No importa donde estés, algo nuevo se está viendo en todo el Perú. Es la señal de Cable Mágico. Cable Mágico es películas, HBO, Cinemax, Ciencia y Cultura, National Geographic Discovery Channel, Noticias, CNN en Español, Canal N de Lima, Cable Kids, Yeti Carton Network, Entretenimiento, series y deportes con toda la emoción del fútbol peruano de la Copa Cable Mágico. Ahora, cerca de ti. Te esperamos en tu agencia Cable Mágico en Pisco, Calle Arequipa 199, esquina con Pedemonte, Pisco. Renuévate, ponte Cable Mágico y cambia tu vida.